Pasar en el caso de Comisión Federal de Electricidad en Nayarit, que ya es un año de la lucha reactivada social que se realizó aquí, se reinició, se reactivó en Nayarit y no ha pasado absolutamente nada. Los más sentidos, los más afectados son los más pobres. Acerca de la luz, estoy cumpliendo con el compromiso que hice de no aumentar los precios de los energéticos, de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz. Eso es lo que estoy haciendo. Yo no llegué aquí a la presidencia dejando trozos de dignidad en el camino. Yo llegué con mi moral a salvo. Por eso puedo enfrentar a los grupos de intereses creados. ¿Y sabe que el presidente no ha hablado de un superante respuesta? Sí, mi respuesta es esa, que no va a aumentar el precio de la luz, no sólo para Nayarit, para todo el país. ¿Saben por qué está baja la inflación? Según los técnicos, porque no han aumentado los precios de los energéticos durante el gobierno. Todos los días estoy vigilante, porque no quiero que nadie me señale de que ofrecí algo que no he cumplido o vaya a cumplir. Pero le puedo decir que no hay aumento en términos reales al precio de la luz.